En la cadena SER, no puede ser. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos, hijo. Pasa la tarde contigo, pero no solo contigo. No solo conmigo, porque hoy tenemos el privilegio. Aquí muchas veces vienen políticos a hablar un poco desde una perspectiva no tan oficial, más humana, y hoy tenemos suerte porque viene otro. ¿Quién viene hoy, querido? Pues viene Antonio Sanz. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social, Simplificación Administrativa. Tú tienes alea, ¿eh? ¡Oh, qué arte, tú! El nombre es de Simplificación Administrativa. El nombre es Simplificación Administrativa. ¡Qué maravilla! Luis Marquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues como tú dices, muy contento de echar un ratito aquí fuera del foco político con Antonio Sanz. Y además vamos a hablar de teatro con Alba Suárez y Nieve Castro, que vienen a hablarnos de Yo soy gente rara. Ajá. Una obra que creo que su temática principal es la ansiedad. Ah, seguramente todo, mucho de lo que nos estáis escuchando. Sí, 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 sí. Un poquito de ese proyecto teatral. Y también viene María Donoso, ¿no? Esto nos lo cuenta aquí Rocío Vicente, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Otra vez amarillo? ¿Otra vez amarillo? Es que es mi color preferido. ¿Desafiando? Ya lo dije ayer. Al final parece que lo grabamos. Pues sí, porque viene María Donoso a hablarnos de esas mujeres silenciadas que han estado silenciadas durante años y años en la historia. Y que nosotros, bueno, pues de aquí de alguna manera homenajeamos y le damos voz para conocer su historia. Ese es el menú que tenemos. Ya sabes que nos puedes seguir en redes sociales, arroba radio, ¿no? Puede ser Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en YouTube. En Facebook y en YouTube en concreto estamos emitiendo el programa con señal de vídeo también, gracias a nuestra queridísima Noelia. Así que también los puedes seguir ahí y viéndonos. Bueno, ya sabes que siempre comenzamos poniendo a prueba la memoria colectiva con una sección que es o el cajón o no cajón o la cancela. Ahora le vamos a explicar a Antonio de qué va la cosa. Pero hoy tocaba cancela, me había pedido borra. Así que venga, ¿una cancelita por ahí? ¡Ey! Más años que una cancela. Bueno, Antonio, te incorporas ya como miembro de pleno derecho del programa, ¿vale? Entonces te explico la dinámica de esta primera sección. Yo voy a decir dos personas que conocéis todos en el imaginario común de todos los de esta mesa, incluido Juan, que del 93 está. Y me tenéis que decir quién de los dos nació antes. ¿Quién tiene más años que una cancela entre esos dos? ¿Vale? A ver quién es mayor. Os voy a dar datos random de los dos. Evidentemente no cuando nacieron, pero sí datos absurdos que no van a servir de nada, pero nos sirven para rellenar ratitos de radio, ¿vale? Que es de lo que se trata aquí. Hoy os interrogo sobre quién nos dio antes entre Carlos Sobera, el hombre de la ceja de First Date, y Madonna. Os voy a dar primeros datos de Carlos Sobera, ya está la explosión en vuestra cabeza ahora mismo. Para mí, Carlos Sobera es el padre de Nico en Al Salir de Clase. Correcto. Ojo ahí, ¿eh? Carlos Javier Sobera Prado es el nombre real de Carlos Sobera, o completo, porque es verdad que es real. Nació en Baracaldo, 11 de agosto. Eso es Leo. Eso es Leo. Leo. Y mucho calor, porque 11 de agosto hasta… Bueno, en Baracaldo no tanto. En Baracaldo ya, a partir del día 10. Bueno, es presentador, empresario… A partir del día 10, lo cortan ya, lo cortan. Es justo el 10, justo el 10. ¿Qué tiempo cambia? ¿A partir del día de enero? No, de agosto. ¿De agosto? A partir del día allí, sudadera. Claro, el día de agosto es San Lorenzo, que es el día de más calor del año. Agosto en el norte es muy fresco. Sí, hombre. Tienes razón. Ya no sabemos, porque hace calor siempre. Bueno, eso también es verdad, pero bueno. Totalmente. Bueno, vamos. Eh… Tú, de hecho, estás en manga corta en febrero, Julio. Es verdad, es verdad. Sí, aprieta esto, eh. Es que tiene Carlos Soberto un apartado de curiosidades en Wikipedia. Tiene muchísimo dinero, pues Carlos está vestidiendo. Hombre. Más que… Carlos tiene un teatro, de hecho, en Madrid. Pagó 7 millones de euros por el teatro Reina Victoria en Madrid. Sí, correcto. Y después lo vendió por 9,4. A los dos años. ¿Te sacó dinero? A pescaderías coruñesas, pero esto es demasiado random incluso para él. De hecho, ahora hay una pescadería en el Reina Victoria. O sea, se levantó 2,4 kilos en esa operación, en dos añitos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien estuvo Carlos ahí, ¿no? Carlos lo vio. Entonces más mayor, ¿no? Porque ha tenido más tiempo para ganar enero. Bien, bien. Antonio está en lo que debe estar. Yo estoy aquí un poco… Bueno, más dinero que Madonna, igual no. Claro, eso va a mí que no. Me pasa a mí que no. Bueno, como digo, no voy a decir el año de nacimiento, pero sí os voy a dar algún dato que os pueda ayudar a guiar. Está casado con su mujer, se llama Elena, y tiene… no, perdón. Se ha casado… Se ha separado. Se ha separado de Elena, vaya por Dios. Seguramente cuando vendió el teatro. Y ahora está casado con Patricia, ¿vale? Que igual era la de Ternocasa. No, yo creo que era la del diario. Pero bueno, para que os hagáis una idea, el primer gran formato televisivo en el que él puso la cara fue… En ETB, ¿no? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Después de su paso por ETB, él despuntó en autonómica, algo que pasa mucho, por ejemplo, en Canal Sur también, que lo hemos hablado mucho. Menos Juan y Medio, ¿eh? Fue a Nacional… Bueno, Juan va a estar ahí, ¿eh? Sí, pero en Canal Sur es donde él está fuerte. Él está a gusto, ahí está en casa. Niños, mayores, adolescentes, no toca nunca, ¿eh? ¿Quién quiere ser millonario es de… ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? 1999. ¿Qué dices? Que hace 24 años… ¿En serio? ¿De quién quiere ser millonario? Sí. ¿En serio? ¿En serio me acabo de echar ahora unos cuantos años encima? Date el bote, que yo no me acuerdo, pero estuvo 7 años, o sea que tuvo que… Atrapó un millón y… Sí, el antes y ya pasó, pero pasó luego ya al lado oscuro del reality. Lo de ahora, lo de ahora es… Sí, pues First Dates lo empezó en el 2016. Es verdad, hay Superviviente. Sí, sí, Superviviente, el debate de las tentaciones, Precio Justo y La Casa de los Secretos. Sí, digamos que él ha recogido la parte que tenía ante Jordi, el que presentó… Sí, el de la Noria. El de la Noria, Jordi González, ¿no? Jordi González, ha cogido él esa parte, ¿no? Sí. Y la de Jesús Vaz, que lo ha cogido todo, ¿eh? Lo ha recogido todo, ¿eh? Y es un poco, ahí juega como a madurito, ¿no? Interesante. Que cae bien, sí. Es guapete, Carlos, ¿eh? Le veo yo más que ha cogido el hueco de Ramón García, fíjate. Así como de campechano, simpatico de Vasco… Sí, a mí hasta que no vuelva al Grand Prix, personalmente, no… No sé. Bueno, Madonna. Madonna, por su lado, nació en Michigan. Mal sitio para nacer, ¿eh? Madonna, Luis, chichone, que suena a dulce de Utrera, ¿verdad? Sí, y de hecho tú lo has pronunciado como si te hubieras criado en Nápoles, ¿no? Sí, chichone. Chichone, a dulce de Utrera, ole. Mosti chichone, ¿no? Mosti chichone. O a niño que se da muchos golpes, ¿no? También, ¿no? O sea, de origen italiano, claramente, ¿no? Por eso lo de Madonna, ¿no? Sí. Gracias, Luis. Y se casó con Son Pen y después con Guy Ritchie, el director de cine. Tiene seis hijos. Y las profesiones no las voy a leer porque es una barbaridad. Tiene todas. Las profesiones de ella. Todas las profesiones que ha recibido, las tiene todas. Empezó vendiendo papas fritas, ¿no? Siempre se cuenta de Madonna. Y curiosamente nació también en agosto, solo que un 16. Más frío todavía. Claro, hace más frío y más en Michigan. Y más en Michigan. Así que con esos datos me tenéis que decir quién pensáis que es mayor. Si Carlos Sobera o Madonna. Antonio Sanz, por ser el invitado. A Google no se puede ir. No se puede, no se puede. No sabía yo. ¿Has mirado o no? Ah, vale, vale. Yo creo que Madonna. Madonna es mayor para Antonio Sanz, consejero de presidencia. Rocío Vicente. Yo me apunto al carro de Madonna. Sí, al carro de Madonna. Vale. ¿Esto qué te lleva? Te lleva una alegría, una alegría, Antonio. Te lleva un rodito. Es que con lo que te digo que pensaba yo. Luis Márquez. Madonna, claro, en los 80 tenía muy pocos años. O sea, tenía 20 años por ahí, ¿no? Que era cuando empezó... No es tan mayor, Madonna, ¿eh? Yo voy a decir Carlos Sobera. Carlos Sobera. Juan. Yo creo que es mayor Madonna. Vale. Por poco, además, ¿eh? Por días, te diría. ¿Por días? Por seis, concretamente. No, porque Madonna... Otra vez como el otro día. Madonna es del 16. ¿Y acaso sería un año? No, porque es del 11, ¿no? Pero Madonna es mayor. El otro es del 10. Claro, pero... Un año y cinco días, perdón. Os digo que no fue... Es que el otro día caí así también, ¿qué hago? No fue su primer disco, pero su gran hit, que fue Like a Virgin, es del 84. Ahí era joven, Madonna. Así que... En el estudio, ¿quién piensa que es Carlos Sobera, que levanta la mano? Mayor. Madonna. Todo el mundo es Madonna. Todos contra... Sí, pero acabas de decirlo del 84. Madonna, todo el mundo. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar mi voto? Ojo. ¿Puedes qué? ¿Puedo cambiar mi voto? No, ya no. Ya no, ya no, porque el premio es cuantioso. Es que si es del 84... Es que si es del 84 tendría 20 añitos, 20 y pocos. Ah, que sí, es que empezó muy joven. Sí. No, ¿puedo cambiar? Bueno, no sé. Yo diría que no, la verdad. Las bases del programa... Puedes cambiar, venga. Bueno, pero espera, espera, espera. Antes de cambiar, vamos a hacer una cosa que hacemos algunas veces. Os voy a decir que... Un dato más. Y ahí os doy una oportunidad de que cambiéis, si queréis. Venga. Un cuarto de hora de radio, Antonio, llevamos, ¿eh? Muchillo con esto. Qué tensión estoy viviendo, ¿eh? Hay una diferencia entre Madonna y Carlos Sobera de tres años. ¿Tres años? Mantengo mi voto. Carlos Sobera es mayor. Yo también. Lo puedo cambiar, por favor. Te me lo pergunto a Rocío, que no pasa nada. Por favor, por favor. Que Sobera es mayor. Sí. Vale. Antonio, ¿tú lo quieres cambiar o te quedas? Yo me mantengo. Bien, tío. Aunque me equivoque. Aunque me equivoque. A sus ideas, bien. Juan, ¿tú? Yo me quedo con Antonio. Y a todos estáis igual. En tres años parece que nos desequilibramos. Es que, de hecho, en tres años pasan muchísimas cosas. Puedes morirte, sí, sí. De hecho, ahora mismo podemos estar hablando y Madonna puede estar muriendo. O Carlos Sobera, vamos. No. 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 Porque Madonna es mayor. Por eso lo digo. Bueno, anda. Saluda a toda la familia de Madonna. Como siempre lo decimos, lo puedes mirar en el móvil y sales de dudas. Pero es más interesante, si te esperas al final del programa, yo te digo quién es mayor y te voy a decir un oficio, una profesión que ejerció Carlos Sobera, que de verdad que no te vas a imaginar. Así que, nada, ahí queda. Hemos puesto a prueba la memoria colectiva y ahora vamos a saber si estamos informados con las tres noticias que hay que saber antes de que acabe el día. Vamos, Luis, al parte. No puede ser el parte. Micro abierto aquí para nuestro invitado Antonio San para comentar tres cositas así de actualidad, un poquito desenfadada. Antonio, vamos con la primera. Uno. Y atención al restaurante, estoy seguro que habéis visto esto, que cobra cuatro euros y medio por servir un vaso de agua del Grifo. Hombre, pues será de Madrid, ¿no? Es el mejor agua de España y del mundo, ¿no? El agua se está poniendo cara, de luego, como no llueve. Del Grifo, Antonio, cuatro euros y medio le cobra a los clientes cuando la gente le dice mire usted, usted tiene muy poca vergüenza. Dice, no, no cobro el agua, cobro el servicio. El hecho de ponerte el vaso, ¿no? Me pongo a un búcaro en los reservantes de España. Se ha perdido eso, ¿eh? Por lo fresquita que está. Se ha perdido, se ha perdido. Pues esto ha ocurrido en la... Es como cuando va a caña a bota, que te vienen tres personas y te dan el búcaro el agua y te lo meten en la boca. Pues yo había escuchado que era también por el jabón para fregar los platos. Claro, el servicio en general. Ha dicho el hombre, él ha estimado cuatro euros y medio, ¿no? Como podría haber dicho, la Olma de Pedraza, provincia de Segovia. Hay que verse también, ¿eh? Hay que verse ahí, ¿eh? En Segovia. Un 11 de agosto también. Un 11 de agosto, Olma de Pedraza, pedí agua, ¿eh? Que a partir del 10 ya se sabe que se corta ya el verano. No, hombre, que ahí no irá nadie, ¿no? Y si va alguien a pedir agua, pues tampoco lo va a dejar escaparse vivo, ¿no? Tiene que estar tranquilito aquello. Bueno, pues ahora en serio el turismo, ¿no? De la Junta de Castilla y León ya está tramitando la denuncia que ha recibido este establecimiento para determinar si esto se puede hacer o no. En comunidades como la nuestra, Andalucía, como bien sabe Antonio, la web gratis por ley desde hace años en los establecimientos y ningún hostelero puede cobrar por este concepto. Aunque él lo ha intentado, como decimos, enmascarar en el servicio, ¿no? Que hay ahí un... Supongo que habrá ahí un concepto un poco ambiguo al que se agarrará este hombre. Pero vaya tela, ¿no? Con la que está cayendo cobra cuatro euros y medio. El otro día hablábamos de un concepto que tiene un poquito que ver que es cuando tú tienes un buen vino en casa y te lo quieres tomar en un restaurante el concepto de escorche, que tú te lo puedes llevar y lo que te cobran como un dinero por ponerte las copas, por el camarero y por tal. Pero claro, de escorche de un grifo, no sé yo, ¿no? Es cortito, ¿no? Es corto. Digo yo, si vale cuatro euros el agua, ¿cuánto cuesta lo demás? ¿Verdad? Una cerveza. Una tapa. Para no ir, ¿no? Imagínate, la olma de pedraza, Segovia, madre mía. ¿Qué es tú? Pues nada, ya se sabe, ¿eh? Al final, notoriedad, ¿no? Salir en los medios, estas cosas. Yo creo que van más los tiros por ahí, ¿no? Un poquito buscar... ¿Marketing, tú crees? Atención, el clásico marketing, ¿no? Estrategia de marketing. Venga, vamos con la segunda. Venga. Dos. Los españoles que teletrabajan ganan 63 minutos al día. No está nada mal, ¿eh? La cifra. Una horita de vida al día desde... ¿Y con eso qué te puede comprar? Se ha impuesto el teletrabajo. Esto es un estudio que se llama Time Savings When Working From Home, ¿no? El tiempo que se ahorra cuando trabajas en casa. La peli nueva de pedraza. Y han hecho un estudio por países y España está muy bien, 63 minutos al día. Evidentemente, todos entendemos, ¿no? El concepto de el tiempo que tardamos en llegar a la oficina, todo eso que te ahorras, entradas, salidas, aparcar, etcétera, etcétera. Me gusta mucho lo que utilizan en el estudio para medir el tiempo, ¿no? Que 63 minutos para ello es dar 13 vueltas al perímetro del Bernabéu. Dando muy ligerito, ¿no? Sí, sí, pero aparte de... No, hay que verse tú 13 vueltas al Bernabéu, ¿eh? Podría decir que mejor se desayuna tranquilo en casa. Además, de verdad. Mejor la tosta. Además, yo he ganado en eso, ¿eh? Yo teletrabajo. Bueno, aquí muchos lo hacemos. Estamos en diferentes proyectos y al final trabajamos desde casa. Yo sí que noto que el día me cunde más, la verdad. Bueno, enhorabuena, Luis, de aquí, de todo el equipo. Dame algo, ¿no? Yo apostaría por modelo mixto, ¿eh? Yo también. Es verdad que hay veces que estar en casa lo agradece, pero hay veces que necesito. De hecho, estamos aquí ahora y estamos en mi casa. De todas formas, lo importante es que haya mucha gente que quiera y se venga aquí a vivir y teletrabajar, ¿no? Es una oportunidad. Decía Juan Luis de Tarifa siempre, dice, Antonio, ¿tú has visto...? ¿O acordáis de Juan Luis, no? Sí, hombre. El sabio. El sabio de Tarifa decía siempre, Antonio, ¿tú has visto algún andaluz que se quiera ir a Finlandia a vivir? Y dice, pues yo no. Y dice, pues todo lo de Finlandia se quisiera venir aquí, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer, que mucha gente se venga aquí a vivir y teletrabajar desde aquí. Porque la verdad que el atractivo de Andalucía hoy en día se puede trabajar de cualquier sitio. Así que tiene su parte buena. Cada vez viene más gente a vivir aquí. Sí, imagínate, yo lo he hablado con gente que se dedica al código, a cosas que... Dice, yo, ¿para qué voy a estar picando código en Londres pagando 2.500 pounds por un alquiler, comiéndome días, tascos, si lo puedo hacer desde Benalmádena, desde Cádiz? Y como están los pounds. Ahora, Julio. O vete a la pujarra allí y estás allí, vamos, viviendo con maravilla, ¿no? Una súper oportunidad eso, para nuestra tierra. Oye, es verdad que Andalucía se está convirtiendo también en un destino de vida. Nómadas digitales, nómadas digitales. Bueno, el crecimiento hace ya años que perdemos población por natalidad, pero sin embargo ganamos 120.000 habitantes de gente que viene aquí a vivir. Eso es mucha gente. 120.000. Esto es muy atractivo para vivir y lo importante es que también se hace más atractivo para trabajar y para invertir. Y eso es lo importante. No estábamos equivocados, ¿eh, Antonio? Cuando decidimos vivir en Andalucía, ¿eh? No, es verdad. Yo también, ¿eh? Venga, andábamos con la tercera. Muy bonita esta. Y la justicia le da la razón a Alejandro. Ir por la calle desnudo no es delito. ¿Os acordáis de este señor? Sí, el de Mallorca. El de Valencia. Alejandro Colomar, un hombre que está bastante... Lleva por delante el tema del nudismo. Que, de hecho, lo citan al juicio por ir desnudo por la calle y va desnudo al juicio también, ¿no? Sí, pero con botitas. ¿Eh? Con botitas. ¿Ve descalzo, Alejandro? Claro. Ese le cojones a la vida y ve descalzo en enero, ¿o mostró? No, no. Es que me molesta. Muy en contra, ¿eh, de Alejandro? Al final fue un paso atrás, ¿eh? No tuvo balón. Se echó para atrás, se echó para atrás. Bueno, pues la multa, la famosa, conocida como Ley Mordaza, en Aldaya, Valencia, finalmente, después de su recurso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le ha dado la razón a este joven informático de 29 años que, como decimos, tiene una batalla jurídica de largo recorrido con esto de ir desnudo. Es que te digo más... Y le han quitado la multa. Le han dado la razón. Es que esto no es trabajo de los tribunales. Tú eres de tener dos amigos, ¿eh? Y que te digan, Alejandro, para ya con eso, hermano. Gente que te quiera, ¿no? Esto no se tiene que encargar de los tribunales. No hay que darle trabajo a eso, tío. Hay que hablar con ese chaval. Alejandro, ¿qué haces, tío? Alejandro, es invierno. Alejandro, te han quitado la multa, ¿no? Ya está, ¿no? Que yo te guardo un pantalón de pana, monstruo. De verdad, qué pesadet, tío. Qué gana de llamar la atención, tío. Yo me gustaría... Lo peor es que... Oye, ¿y eso quién da la sentencia? A ver si sienta jurisprudencia. Ahora se llena en las calles de... ¿Te imaginas? No, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ¿eh? Sí, 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 sí. Tenía dos multas y nada, pues de momento se la han quitado. No sé si vuelve a ser recurrible este tema, pero bueno, la multa estaba suscrita a la Ley de Seguridad Ciudadana, como decimos, la que se conoció como Ley Mordaza. Y este señor, pues RQR, RQR, pues de momento tiene la razón jurídicamente. Pues ya me ha escuchado siempre que era delito, ¿eh? Sí. Ir desnudo, siempre lo he escuchado. A que él quiera ir desnudo, a huevo. Es que da igual lo que le digan. Claro, 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 claro. Yo creo que con este remate, ¿no? Sí, sí. Tenemos que quedarnos, ¿no? De todas maneras, tengo que reconocer que... No, no nos quedamos. Yo he buscado fotos de este señor... ¿Eso quién lo hace también? Tú tienes amigos ya también que te digan, para, ¿no? Porque yo mi... No, la ha sacado toda la prensa, lo sacan... Pero de espalda, siempre. Pero no, lo sacan en el haz por detrás. Vamos a ver, ¿no? Vas a sacar al hombre, ¿no? Porque yo tengo una teoría de que él está bien dotado y quiere que todo el mundo nos enteremos. Porque si no, no me puedo explicar... Yo te digo una cosa, Julio. Eso no es así. A tres grados que tenemos ahora. Uno va por Valencia, por la calle, no. No, no. Yo creo que él es... De verdad, Alejandro, que no te lo digo con maldad, pero que eres tonto, Alejandro. No tú, sino eso. Y es informático, trabaja en casa. Pero no porque sea tonto, es que él será muy listo y muy buena gente, seguro. Imagínate que viene Alejandro a arreglarte el ordenador. No, tú imagínate... Y te pone la manita aquí encima. Hazle un momentito de ame, ratón. ¿Para qué? ¿Y lo bonito que sería que él teletrabajara ahí en casa? ¡Vechío! No lo descarte. Seguro, en pijama todo el día. En pijama todo el día. En casa está en pijama. ¡Qué maravilla! Bueno, nada, esas son las tres noticias que queríamos que conocieras hoy. El restaurante que cobra cuatro euros y medio por servir un vaso de agua de grifo se defiende. Y dice, eso lleva mucho trabajo. Después, el tópico de los andaluces. Este tío es de Segovia. Los españoles que teletrabajan ganan 63 minutos al día para dedicarlo a lo que quieran. A dar vuelta al Bernabéu, a desayunar tranquilito, a charlo con tus hijos. Y por último, la no justicia le da la razón. Alejandro, el nudista, que defiende que ir por la calle desnudo no es delito. Muchas gracias, Luis Marquez. A usted de siempre. Vamos con lo importante. Tenemos aquí a Antonio Sánchez, consejero de la presidencia y un montón de cosas más de la Junta de Andalucía y queremos escuchar con él. Un ratito, vamos al semáforo. No puede ser el semáforo. Nació en Jerez de la Frontera un mes de octubre de 1968. Estudió Derecho y ha sido senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía, presidente de la Comisión de Interior y portavoz de Interior del Grupo Popular. También ha estado al frente de la delegación del Gobierno de España en Andalucía, ha sido diputado en el Parlamento Andaluz y durante cinco años ha ostentado la portavoz del Grupo Popular. Eso, entre otras muchas cosas. Buenas tardes, Antonio Sánchez. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Y ahora consejero de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. De eso lo ha hecho el presidente para que no me aburra. ¿Estos nombres por qué tantas cosas? Bueno, porque hay que hacerlo. Porque le ha querido poner énfasis a eso, ¿no? Bueno, yo voy a contar la anécdota de verdad, ¿eh? Intenté, intenté, cuando estábamos haciendo el decreto de los nombramientos, intenté meter en el decreto algún nombre menos, ¿no? Y yo digo, bueno, el presidente no se va a dar cuenta que esto no se lo va a leer. Oye, que lo vio hoy, me llamó y me dijo, ¿tú por qué has quitado lo de Simplificación Administrativa? No te preocupes, que eso se supone inmediatamente. Es verdad, ¿eh? La anécdota. Pero la realidad es que, bueno, él quería poner énfasis en dos cosas. Es la primera vez que hay un consejero de diálogo social. Eso sí significa mucho. Yo me reúno toda la semana con sindicato y empresario, ¿eh? O sea, que algo obliga, ¿eh? Y es voluntad del presidente, sí, importante. Antonio, qué buen momento tenemos en Andalucía, ¿no? O, no sé, también lo vemos un poco desde fuera. Muchos hemos estado viviendo fuera mucho tiempo porque, bueno, por decisión personal, pero es verdad que cuando vuelves ahora hay como, no sé, de unos años a esta parte, ¿no? Ahora mismo un poquito de moda, ¿no? Y eso, bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de oportunidad, en un momento donde nos están mirando, la gente piensa que... Porque viví todo el mundo, sabía que aquí se vivía siempre el mejor sitio, pero ahora se dan circunstancias para que la gente quiera venir aquí, invertir, y eso significa creación de empleo. Y Andalucía, de verdad, está de moda. Yo creo que después de Madrid y, bueno, Cataluña está pasando un momento, pues Andalucía está aprovechando una ocasión que además se viene a unir y que, bueno, por primera vez estamos sacando en los rankings buenos, estamos, si no el primero, el segundo, el tercero. Oye, para corregir el desequilibrio, pues mejor está arriba, ¿no? Y eso es lo que nos ocurre ahora y la verdad es que vivimos un momento lleno de muchos problemas, pero también un momento de oportunidad que tenemos que aprovechar y la gente mirando a Andalucía, de verdad. Vosotros en la clase política, yo quiero avisar una cosa antes, hoy yo voy a hacer el ejercicio, porque además lo creo, de hablar bien de los políticos, o sea, de Antonio Sán, de Antonio Muñoz, que es del PSOE, también ha venido, porque creo que ya está bien de lo de todos son iguales, de los políticos siempre roban, de no sé qué, porque al final ese discurso va erosionando y lo que hace es que no se confíe en la clase política y eso al final no confías en los periódicos, no confías en los políticos, no confías en el que tienes al lado. Y acaba yendo en pelota por la calle. Que pase eso o que venga uno que diga yo tengo la panacea y ya tenemos el lío montado. Pero además es que si la gente conociera de verdad la relación que hay entre los políticos de diferentes partidos, surgen amistades de muchos años, surgen relaciones personales y luego además el político es igual que los demás padre, es igual que los demás profesional, es igual que los demás que aquí se está un tiempo y luego uno tiene que hacer otras cosas, pero tiene hobby lo mismo que los demás. Yo creo que hay que darle trascendencia a lo que es la política y la gente tiene que ser normal y punto. Luego hay el que mete la pata pero yo la verdad que lo que he encontrado es ínfimo o minimísima expresión. Yo he encontrado buena gente en todos lados. A mí el tío que lucha por lo que cree aunque sea distinto a lo que yo pienso le digo que me merece la pena porque yo entré en esto con una pregunta que me dice de nada vale quejarse si uno no trabaja por cambiarlo. ¿Cuánta gente se queje y no hace nada? Pues yo decidí muy joven meterme en esto. Pero lo mismo pienso que hacen los demás aunque tengan otras ideas. Yo lo respeto mucho pero si vierais las amistades que surgen de verdad la gente se impresionaría. Esto de tener ideologías distintas no significa tener que ser ni enemigo ni siquiera adversario todo lo contrario. Esta güey ropensa polarización ¿verdad? no es que lo vivimos nosotros en el día a día que tú y yo tengamos un pensamiento diferente porque no seamos políticos porque nos podemos juntar los políticos. Claro, porque vosotros podéis juntar los políticos. A mí eso está muy bien traído porque me llama la atención y dice pero tú te hablas con ese no solo me voy a hablar me tomo todas las cervezas que sean del mundo y es que este mundo no puede estar tan polarizado. Yo creo que es muy negativo pero también es porque al político se le pone en una situación como si fuera algo y bueno yo es que veo la gente tan natural de verdad es que seguramente es que la gente ve al político un minuto bueno un minuto es un lujo 30 segundos en televisión y además le ve cuando más crispado está y está pegando dos voces pero no le ve el día a día no le ve el rato que echa y lo que se habla entre unos y otros y yo esa relación humana yo además que creo cada vez más la relación humana sinceramente creo que la relación humana hace mucho y cuánto se ayuda a un político yo te digo una cosa gobiernes que gobiernes cuando te llama alguien que hay cualquier cosa la gente se vuelca mucho más humanidad yo creo que en la política hay mucha más humanidad de lo que la gente conoce sinceramente. y es curioso porque todos los políticos que se han sentado ahí donde estás tú Antonio nos han contado y nos ha sorprendido aunque ya nos sorprende menos claro eso que dice tú no te imaginas que después de pegarnos a lo mejor una discusión parlamentaria nos vamos a cena juntos pero de cinco en una mesa nos decía Juan Marín ¿te acuerdas? en una mesa nos mezclamos el de Vox el del PP el del PSOE y nos tomamos una cerveza pero igual eso lo tenéis que hacer que la gente le... ¿A todos tus amigos le preguntan a lo que votan? no evidentemente no y convives no lo puedes intuir pero bueno no es un tema no es lo que más te preocupa pero sobre todo no te coartas ese amigo no no para nada como si no te pudieras echar una novia de izquierda ¿qué más da? o sea cada uno tiene que tener respeto y las ideologías están para lo que están y son momentos si votamos cada cuatro años que aburrió sería no poderle hablar a la gente si votamos cada cuatro años sería aburridísimo no poderle hablar a la gente ¿no? pero es verdad que no le llega no le llega al ciudadano quizá esas relaciones humanas hay buena gente yo me he encontrado buenísima gente en todos lados y me siento muy orgulloso de haber encontrado amigos que duran y perduran con los años estén donde estén y con la ideología que ojalá la gente conociera mucho más eso al fin y al cabo es la vida ¿no? encontrar las cosas que nos unen y no las que nos desunen lo que pasa es que es verdad que hay como una tendencia a buscar más las cosas que nos crispan y que nos alejan porque vivimos del impacto del segundo del Twitter vivimos del impacto de las redes si es que hoy lo que casi vas a intervenir y dices bueno y que voy a sacar en las redes porque vivimos en ese impacto igual que en la tele es 30 segundos ya es mucho y claro cuando te ven pues te ven en ese momento justo que tú le estás diciendo al lado la mayor cosa más dura ¿no? y sin embargo eso no quiere decir que eso sea así ¿no? ¿cómo te llevas tú con la política del Zasca? que ahora los políticos parece que tienes que diseñar el Zasca ideal para el otro porque es lo que se comparte en redes lo que sale en la tele a mí será porque me ha hecho mayor me aburre una barbaridad la confrontación la pelea yo creo que la gente está harta yo creo que los ejemplos de los que estuvo aquí en Toro Muñoz yo estuve sentado el otro día en una mesa promovida por el presidente Juan Moreno para hablar de Sevilla y eso es lo que tiene que primar cada vez más hace nada estábamos cerrando el acuerdo del metro y había gobiernos de distintos colores hace nada dos semanas la base logística de Córdoba y ahí estaban de distintos colores yo creo que ese es el ejemplo de lo que y eso que el presidente nos promueve o nos dirige yo creo que es un cambio también de manera de hacer política que es muy interesante y es fuera confrontación fuera pelea la gente lo que quiere es que rememos en la misma dirección que sumemos y que nos dejemos de historia que si vas a ayudar ayuda y si no pues déjalo pero yo creo que perder el tiempo yo creo que la política ha estado demasiado crispada y ahora os voy a decir una cosa pocos titulares gana las noticias positivas y eso también a lo mejor hay que pensárselo porque claro tú te das cuenta que la noticia positiva vende menos que la otra dice tú has intentado llegar a un consejo y te dices hay que ver que suave has estado hoy como si hubiera estado mal y te dicen que suave has estado y tú lo que pretendías era tender la mano simplemente bueno pues eso en política parece que desde el punto de vista reflexivo pues no está bien Antonio es quizá una gran línea del gobierno del presidente y no os ha ido mal ¿no? quiero decir que la última elección mayor absoluta un poco con ese discurso va con él yo creo que conocéis a Juanma es que va con él a mí me dicen oye a Juanma le ha cambiado la mayoría absoluta es que Juanma es así es que Juanma es moderación todo el mundo lo ve que es una persona cercana dialogante y bueno el gobierno pues ejerce igual ¿no? y por lo tanto creo que va muy en consonancia con la personalidad de quien hoy es el presidente de la Junta Andalucía y yo creo que también generacionalmente ¿no? los que ya hemos conformado una generación yo creo que hay una generación nueva en la política que la lidera en este caso Juanma por su edad que ya ha convivido de otra manera ¿no? yo creo que la ideología era mucho más potente antaño pues la familia no había quien la cambiara de votar verdad y antes era tu padre el que te decía casi lo que tenía que votar hoy el niño es capaz de cambiar padre para votar y esto es una realidad y no solo eso sino hoy el que vota en la municipal no causa es capaz de votar otra pero eso no ocurría antes es decir que esto ha cambiado entonces tenemos todos que ejercer la política de otra manera una política que va mucho más en lo que es el diálogo y la suma y bueno algún día algún día pues llegaremos a acuerdos mucho más superiores ¿no? y yo creo y siempre lo he pensado que el cierre de éxito de la transición hubiera sido que algún día el PSOE y el PP hubieran alcanzado acuerdos bueno aquí hemos alcanzado en Andalucía el estatuto de autonomía nuevo del que yo tuve la suerte y el honor de ser ponente en el nuevo estatuto pues fue producto del consenso de todas las fuerzas políticas eso no es nada fácil se lo digo Antonio eso que estás diciendo a mí me parece muy interesante porque ocurre en países de Europa ¿no? siempre se pone el ejemplo Alemania ¿no? como en PP y PSOE de allí siempre el modelo siempre los alemanes ¿no? por delante y en los coches también ¿por qué en España parece que nos tenemos ahí vetados? porque muchas veces el ciudadano desde su neutralidad lo echa de menos ¿no? es decir que bonito sería que se levantaran el veto digamos ¿no? cuando uno o luego cuando otro y dijeran mira un proyecto común ahí a la hora de un apuro de decir tenemos que pactar pues yo creo que ocurre más de lo que se valora y no tanto como se debiera y la realidad es que eso se produce y muy habitualmente pero no en la globalidad ¿no? en un gran acuerdo global ¿no? sino para dar un gobierno claro y eso todavía pues yo creo que merecerá la pena y cuando nos quitemos todos bueno pues los estigmas también hay veces que todavía llega un mítin y te dice dale caña dale caña claro la gente vive con pasión a lo mejor los dirigentes tenemos no digo menos pasión pero solemos ver las cosas pero la militancia claro eso como el que va al fútbol es igual el aficionado es mucho más caliente ¿no? y quiere pues que haya más debate y más intenso ¿no? bueno pues claro lo mismo ocurre también con los votantes ¿no? hay mucha más intensidad en los espectadores que los que juegan el partido ¿no? y el partido bueno oye Antonio hemos visto pues a un político moderado dialogante ¿y cómo es Antonio en su vida personal? Antonio el de Jerez ¿cómo es? Antonio el de Jerez pues mira uno que intenta mantener muchas de sus aficiones desde que es muy pequeño ¿por ejemplo? pues radio aficionado ¿ah me dices? sí, sí, sí yo me dedico a la radio te vienes cuando quieras yo sí no, sí me iba a meter en este programa me iba a meter pasando pasa que con la mayoría ya claro ahora ya con el remoto hago radio desde cualquier sitio ¿verdad? desde que tengo 13 años me dedico a mi pasión que es la radio hablo con todo el mundo cuando digo todo el mundo es todos los países y bueno hay que tirarse la noche dependiendo de los países ¿en serio? tengo la antena direccional que se mueve según los países pero lo hago todo por remoto es decir esto también evoluciona pero la gente no sabe que tú eres quien eres ¿no? claro una gran mayoría no oye es una suerte tú sabes lo que tú sabes lo que salí por radio por la noche y bueno sí, sí ostras pero me parece la calle claro la gente bueno Antonio ¿cómo si fuera la bamba? no, 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 no no te creas ha sido un problema hablas con un argentino y sabes más de España que tú y tienes que ponerte ahí a mirar cosas porque el tío hay gente que siente pasión por este país luego cada vez descubre más gente que sabe español ¿no? sobre todo en Europa del Este es brutal es brutal es que todos los países te hablan en español ¿no? y bueno y tú te tienes que adaptar y un poquito ¿no? y bueno la verdad es que es apasionante eso es uno de mis mundos ¿no? y luego la música ¿no? entonces uno que intenta todos los días no perder su contacto con las cosas igual que con la familia ¿no? la verdad es que yo estoy descubriendo a los niños más tarde ¿no? yo digo ahora que seré mejor abuelo que padre porque por mi intensidad política hoy es cuando echa más de menos tu dedicación como padre espero ser mejor abuelo ¿no? pero la realidad es que tengo a los niños estudiando por aquí y bueno estoy pasándomelo en grande ¿no? y dicho eso pues mi cosa terrible es que le dedico muchas horas a esto y bueno vivo con pasión fíjate uno que entró en esto con 15 años cuando se hizo aquella pregunta y no hay un día que me haya levantado sin creer en lo que hago que bonito eso es buena señal y complicado y sobre todo también ya os digo que habrá gente que se enfade con este programa dirás que cada vez que bailan los políticos sois unos pelotas tal lo bueno como somos pelotas con todo porque me parece tal marrón ser político o sea yo mira que por suerte he tenido mucho contacto con la clase política por o sea yo acá no voy al despacho sé tío vente a las 9 que antes no puedo a las 9 de la noche a las 9 tengo yo una reunión todavía tengo 3 reuniones todavía es lo que queda claro y entonces tú dices ostras es que si la gente supiera solo en cantidad de horas lo que le metéis solo en responsabilidad la que tenéis solo en control pero una cosa que quiero decir esto es voluntario entonces nadie se puede quejar claro pero nadie se puede quejar bueno eso sí pero nadie se puede quejar que nadie se queje oye por cierto que intenta uno antes hablaba de la música que no quiero competir con nadie pero si hay que hacer DJ también también ah sí como como espérate que pincha que pincha Antonio San hombre adapto depende del público depende del público o que te gusta pinchar yo miro la gente el público y veo la cara y si no cambio cambio de hombre depende del público la mayoría del público que yo voy pues le gusta lógicamente un poquito flamenquito un poquito años 80 que no sabemos todas las canciones y entonces las canta todo el mundo chiquilla todo y tú pero las mezclas o cuando acaba una empieza otra las mezcló yo no le doy al play hombre para eso un DJ ¿no? DJ San estamos organizados déjate sí hombre vamos tampoco soy profesional tenemos próximos bolos Antonio hay bolos más de un bolo sí 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 en Dubai en París oye el caché el caché va subiendo últimamente en el PP de Andalucía pues está ahí hace el reggaetón también también estoy en sintonía con mis listas alguien se meta y tiene de todo sí porque además se va renovando por ejemplo no sé si en el PP de Andalucía el Spotify se va ampliando pero tú tienes listas públicas de Andorizán públicas tú sabes que estaba yo aquí Andorizán Cabello lo ves todo ¿qué dices? Andorizán Cabello en Spotify sí sí claro ahora buscáis la lista de cuál es la más reproducción pero pero es que que mañana salgo a correr con tu lista no hombre pero es que cuando decimos que el político es padre es profesional que la política hombre es padre y profesional pero no DJ Antonio o sea es que lo ha elevado un poquito ha subido la puerta a ti no te gusta la música pues coño vas a poder disfrutarla Antonio ¿cómo fue la noche de la mayoría absoluta? yo por un lado pienso bueno al día siguiente tuvieron que madrugar pero hubo hubo fiesta pinchaste tú te tocó ahí no normalmente me toca pinchar y eso al final disfrutan menos que los demás ese como el que prepara la barbacoa sí guay guay al final pero dicho eso esta vez no esta vez no me acosté no me acuerdo de que me acosté estaba destrozado que yo la tensión la tensión pero yo creo que a las cuatro y media bien bueno al día siguiente estabas ahí tempranito ya dando la cara sí uno ya aguanta todavía esas horas pero un día antes era más oye tenemos que hacer cuatro preguntas del semáforo muy rápidas para que no se nos de esto pero elige ya sabes los colores verde amarillo rojo negra no cuenta no cuenta ya quitando yo hombre como persona de centro yo voy a coger el amarillo venga ¿cuántas las cuatro del amarillo? tira dos amarillas Antonio primero es nuestro consejo dos amarillas y una verde venga ¿cuántas son? ¿tres o cuatro? cuatro cuatro dos amarillos y dos verdes dos amarillos y dos verdes venga yo creo que Antonio se atrevería con la roja pero primero tiene que comprobar el nivelito de las preguntas ¿cuál ha sido el peor regalo que recuerdes que te hayan hecho? pues mira siempre lo que tenía una frustración de pequeño y es que yo quería un coche teledirigido pero siempre me lo regalaban con cable y yo decía coño esto no es teledirigido esto tenemos dos metros nos sale del cuarto esto y yo tenía esa frustración entonces yo siempre recuerdo de pequeño no haber tenido el coche teledirigido que me hubiera gustado que es el que funcionaba con el aparato ¿lo compraste de mayor? ¿eh? ¿lo compraste de mayor o te lo regalaron de mayor? jugué con los de mis hijos eso está bien ojo a ojo a los hijos ese regalo bonito venga amarilla a ver ya de esto dice que tres deseos le pedirías a una lámpara mágica ya sabemos que uno sería el coche teledirigido pero los demás hombre yo que es que hoy en día chicos la salud es tan importante por tanto yo pienso en mi familia y pienso en mi entorno y en todo el mundo pienso que la salud después de lo que hemos vivido yo se le pondría el primero el segundo sin salud ahí puede tener dinero y lo que tú quieras nada y por tanto bueno y luego pues yo lo que quiero el orgullo de un padre es que su hijo vea su hijo crecer y mi segundo tema sería que a mis hijos les vaya bien y tal y si quieres pues ponerlo más complicado que el Cádiz se quede en primera pero sí también soy un rarabi soy de Jerez pero de Cádiz fíjate hombre el Cádiz este año se salva ha fichado bien ahora por eso yo cuando metí con el amarillo no lo entendía que no que yo soy medio Cádiz esto viene de allí allí vino Antonio Garrido y los artistas ya sabéis que el amarillo es distinto buen sitio sur de Europa sin duda yo no me iría muy lejos aquí se vive yo a veces me dicen vámonos de viaje y verás tú las playas y digo que playas que vengan los del Caribe para acá yo cuando fui de viaje novio al Caribe te aseguro que yo lo que decía digo yo tengo playas mejores claro claro no sin duda la última Antonio comida rápida favorita pizza hamburguesa sushi de que vamos uno bobo frito con papa se hace muy rápido es que no tengo duda es que no tengo duda hombre luego tengo el salmorejo que me encanta pero es que uno huevo frito con papa lo que me da mucho me da vergüenza pero yo en restaurante bueno lo pido huevo roto y digo verás tú este día queda allí un poco chungo pero yo es que creo que no hay mejor que bueno Antonio Sanz consejero de la presidencia interior diálogo social simplificación administrativa y DJ de la Junta de Andalucía hace un placer que vinieras al programa que te abrieras y que mostráramos a esa otra cara más humana y más cercana de los políticos que tenemos que hacer pedagogía de que es verdad que sois personas normales que sois currantes que habrá como en todos lados pues gente que no pero que sois muy necesarios para que esto siga funcionando como un sitio democrático y respetuoso que queremos que sea gracias de verdad bueno gracias a vosotros y gracias por hacerlo pasar bien pues me alegro que te hagan ya pasar bien Antonio y suerte en las reuniones que te quedan que todavía te he quedado bueno la semana que viene nos volvemos a ver venga gracias 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 Antonio gracias gracias lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar bueno pues cambiamos de tercio vamos a hablar ahora de cultura y sobre todo de una cosa que a mí me gusta mucho que es la gente rara porque yo siempre me hago muy amigo de la gente rara me parece siempre más interesante así que Alba Suárez actriz, nieves castro actriz y dramaturga de la obra yo soy gente rara bienvenida ¿qué tal? hola ¿qué tal? también sois vosotras fans de la gente rara ¿os parece más interesante? hombre la gente rara es siempre la ganadora que buen titular estamos dando una de titulares últimamente en el programa tenemos los clickbait a tope frases de fotos de Instagram sí, sí, sí es verdad ¿de qué va la obra? cuéntanos 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 tú la has escrito yo he dicho de la ansiedad no sé si es como el tema vertebrador pero imagino que se tocan muchas cosas bueno yo siempre digo que es el tema pero para mí el subtítulo el tagline el drama cotidiano de la gente normal me parece que cuenta mucho más la obra yo soy gente rara es una obra que habla como de las ansiedades y de las problemáticas que tenemos a diario pero es cierto que en realidad lo que es como un viaje de todos esos momentos como un poco traumáticos o momentos que nos han hecho crack en la vida de lo que no has sido consciente y que de repente te estalla en la cara ¿no? entonces bueno ahí nos sentimos todos sí, sí hay un momento que todo te dice wow esto es por esto ¿no? entonces bueno pues habla un poco de eso de todas aquellas cosas que nos han sucedido y que al final nos hacen ser lo que somos y sobre todo que te hacen sentir muy raro o muy rara ¿no? entonces esta es una obra para afirmar que somos raros y que es algo cotidiano hay una pintada cerca de mi casa que siempre tengo el dilema de hacerle fotos a pintadas porque hay cosas que son verdaderas maravillas pero claro después cuando la publicas en redes de joder que la casa es mía pero hay una que viene muy a huevo que la gente normal es muy rara totalmente es que es la realidad al final todos somos raros por una cosa o por otra todos tenemos nuestra rareza exacto y todos los días claro, claro hay un día siempre que tú dices coño, yo qué raro soy con esto pero al final te das cuenta que es que todos somos raros pero todos huimos de lo raro que es lo chungo yo creo que esto que al final es lo que tú dices todos tenemos problemas todos tenemos nuestras rarezas pero huimos de eso ¿por qué creéis que pasa eso? porque es lo diferente siempre se nos ha educado a lo mejor que seamos súper perfectos que no tengamos nada que nos decide el camino y realmente es una maravilla ser raro igual como que Antonio que es DJ eso para la gente es súper raro que un político se dedique a pinchar pero eso al final es una maravilla es lo que te hace único pero es verdad que yo creo que antes lo diferente era como lo intentabas mantener como más al margen y ahora está como más no sé si la palabra es de moda pero que es como ahora está bien ser diferente ahora es guay antes no antes eras el rarito y ahora no ahora es como que es la sensación que a mí me da lo que pasa que dentro de un código es como que está guay ser diferente pero está a un límite no te vaya a pasar tanto no te vaya a ser tan raro dentro del sistema dentro de lo que entendemos está guay dentro de lo que esto está guapo pero ya no te pasa un poquito más no sea más raro también creo que hay que tener cuidado con romantizar todo eso ahora por ejemplo lo de miércoles Adán no tuvo ay que guay miércoles Adán perdona en mi colegio había gente de ese estilo y nadie se relacionaba con eso y te metías y veías como la gente se metía con ellos total sí sí totalmente hay una frase que estaba intentando encontrar antes que estás mirando el móvil porque a memoria está que tengo hay una frase una canción que dice todo el mundo quiere ser especial pero nadie se atreve a ser raro y que al final o sea especial es cuando el raro ser raro te funciona es algo que los demás aceptan pero vosotros tenéis en Barcelona el 22, 23, 24, 25 y 26 de febrero la Sala Fénix en Sevilla vais a estar en la Fundición el 2, 3, 4 y 5 de marzo en Málaga el 17 de marzo en La Cochera Cabaret que es un sitio la verdad muy guay el 23 de marzo en Huelva en el Auditorio Etsy que es un auditorio muy guay pero el nombre a mí siempre me un poco raro es difícil claro también diferente especial que me suena a enfermedades escuela técnica superior de ingeniería será y a mí me suena a enfermedades de follar a verdad disculpa perdón enfermedad de transmisión sexual ETS pero has dicho otra cosa no no es que se ha colado ah vale que es Borja que ha metido algo yo también lo he escuchado me ha parecido raro pero y hostalos técnicos últimamente eso ha sido radioaficionado Antonio Frank me ha metido por ahí oye y es verdad que queréis también lanzar una pregunta ¿tú estás bien? sí es muy interesante yo no sabría qué responder es una de las preguntas que se lanza en la obra de hecho para mí es la desencadenante y porque es una pregunta que hacemos como muy cotidialmente ¿no? como ¿qué tal? hola ¿qué tal? es como y dices bien ¿y tú? bien ¿y tú? de verdad quiero saber cómo está ¿no? si realmente estás bien o no mi padre siempre responde ¿bien o tienes tiempo? claro exacto porque hay gente que es como ¿qué tal estás? y le vas a contar como tus cosas y es como ay no estaba preparado para esto ¿no? el de Lola ¿qué tal viene? solo era para un bien y que me dejen paga y discúlpame que estoy subiendo la escalera del rellano por favor sí no me ves estaría guapo eso que te cruzara con un vecino hola ¿qué tal? pues mira te voy a contar la verdad que no estoy teniendo un día muy bueno la verdad y ahí te das cuenta de los vecinos son gilipollas muchas veces porque es verdad tío hay vecinos que me cruzo hola ¿qué tal? y tú intentas mantener una conversación y no te quieren escuchar y que yo estoy solo en mi casa habla conmigo y luego están los vecinos que esquivan los saludos ¿no? como deporte ¿no? o los que gruñen que te hacen no es ni un hola no quieren quedar mal pero tampoco quieren quedar bien o los que adelantan la carreilla y si eran antes el ascensor ¿no? para no coincidir eso es lo que tenemos hijos a las 9 de la mañana y a las 2 hijos pasa mucho ¿eh? es un deporte olímpico si no coincidir yo tenía yo en eso tengo una historia buenísima de cuando era soltero extremo que llegué soltero extremo búscalo en google por favor soltero extremo ahora se lo pasamos a Pérez Reverte que él nos diga lo que es inicio soltero extremo es que sale los martes los lunes todo y cuando yo llegaba tarde y los sábados ¿qué hace? me encontraba un vecino y me decía buenas noches y me decía buenos días y era el vecino aleccionador ¿no? era como voy a darle una lección a este chaval buenas noches buenos días oye el tema la ansiedad es también presente estamos hablando de una obra en la que también hay humor ¿no? que estamos claro otra comedia cómico cruel cómico cruel que igual no conecta tanto con la gente sí y que la gente también después de todo lo que ha pasado la pandemia quieren ir a disfrutar y a pasárselo bien y entonces pues nosotros metemos entre jiji y jaja un poquito de pellizquito como dice Nieve qué guay porque claro te estás riendo pero estás diciendo espera de hecho nos decían cuando gente que había ido dice chaval que me estaba riendo pero ya hubo un momento que me daba miedo porque digo me va a coger otra vez y me lo va a cortar la risa y estaban ahí como en tensión que eso también es uno de los efectos es uno de los efectos de la obra que también te rías y digas uff esto tiene ahí una crudeza ¿no? debajo que me hace pensar que me hace reflexionar sobre eso las famosas capas de Juan Amodeo ¿no? las hojaldrinas las hojaldrinas los moros aldrinas cuando tiene que sortar algo yo soy mucho con temas así peluznantes los suertes ya tú el que lo coja pues pa es claro pero qué chungo también por desgracia de que tengan que existir obras que te hagan preguntarte cómo estás desde el humor es decir tenéis que poner muchas capas para que una persona pueda preguntarse cómo está y es que no estamos tan habituados yo creo al preguntarnos a nosotros mismos ahora que la salud mental afortunadamente está más en boca de todo pero está en boca de todo también gracias a vosotras que hace este tipo de obras porque es que antes no nos preguntábamos nunca cómo estábamos entonces ustedes pensáis que nuestra generación porque estoy hablando con la gente joven si me permitís sí hombre dale dale adelante nuestra generación creéis que vamos a tener más sobre todo enseñar nuestros futuros hijos hijas bueno quien tenga quien tenga y el que no pueda ser sobrinos y sobrinas de poder enseñarle que la salud mental hay que hablarle y preguntarle cómo están más a menudo creéis que lo vamos a hacer mejor que nuestro antepasado yo creo que un poquito mejor sí y que también nuestros padres están aprendiendo con nosotros sí es verdad eso es muy guay yo he visto como mis padres de educarme de una forma yo y a contracorriente de ello de a mí me gusta comer sin ver la tele y que estemos preguntándonos cómo estamos y cómo no ha ido el día sí y eso ya lo tienen por costumbre y cuando van a comer están haciendo eso con los amigos con las familias es verdad entonces creo que nos estamos retroalimentando igual que ellos nos han enseñado muchísimas cosas que también nosotros les estamos enseñando otras es una herencia invertida es verdad que en vida estamos es que está cambiando todo mucho ¿verdad? tiene que ser si es complicado ser joven en esta época coño si a mí me ha costado el tiktok claro no retweet es gratis no pero es que es gratis pero es verdad yo con el tiktok lo veo el ejemplo digo hay que ver si a mí me ha costado el tiktok que nos hemos criado con esto digo a mi madre cualquier cosa pues imagínate es una pasada porque yo se me di cuenta cuando la gente que los youtubers la gente que hacía contenido en youtube decía que ya era para la gente que estábamos en tele como esto es un aquelarre no los cortes no los tapas no sé qué decía los tiktok es una locura y digo ostras claro es que todo esto va tan rápido el ritmo que siendo joven es chungo pero siendo padre abuelo si te quieres un poco estar cerca de lo que está pasando debe ser súper 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 chungo de hecho nosotros lo notamos tanto como en la dinámica de la obra como en el tema o sea la obra además tiene como un ritmo bastante frenético porque el efecto que se quiere conseguir y en espectadores de otras generaciones eso ya les choca en cómo son cambios las narrativas también a nivel de dramaturgia actuales y en tema generacional notamos que nuestra generación empatiza muchísimos más temas que no todos los que se tratan todos mis amigos somos una generación de padres separados ¿no? otras generaciones no entonces hay un punto de sensibilidad que está más desarrollado que te toca pues Alba Nieves actrices y Nieves también la dramaturga de Yo soy gente rara obra que se va a representar en Sevilla Barcelona Málaga y Huelva muchísimas gracias por hacerlo y por contarlo son las dos cosas igual de útiles gracias de verdad muchas gracias muchas gracias gracias no puede ser ¿por qué no te callas? querida María Donoso no te calles nunca por favor no, no, no que va se trata de todo lo contrario se trata de de hablar de mujeres silenciadas totalmente de no callarse porque esta gente no ha podido hacerlo pero pasó tú y yo ahí está tú vamos a ver el personaje la persona que traigo hoy por cierto te voy a interrumpir con una buena cosa que es muy mío también lo de interrumpir para que veáis si es útil lo que hace María que el otro día estuve con el departamento comercial de la cadena serie y me dijeron que había marcas que querían patrocinar el espacio tuyo no que esperaba para decírtelo que surpáis pues que buena noticia no, de verdad super guay son pequeñas historias que sé que te cuesta mucho encontrar y que rebuscando rebuscando que la gente también valora incluso las marcas les interesa asociarse Mercedes concretamente pues mira que bien a ver si nos regalan Mercedes que nos ha un llaverito por favor por favor bueno con qué biografía maravillosa de personas escuchadme que es súper interesante porque a todos nos han vendido y muy bien vendido la idea de que la primera universidad como tal es la universidad de Bolonia por lo menos a mí me lo contaron universidad en el sentido moderno de centro de conocimiento arreglado bla bla y no de Sócrates y todo aquello efectivamente universidad como Dios manda un campus entonces bueno pues eso está como muy asentado culturalmente y una marquita muy buena que tiene Bolonia pues no fue en el Pedroso pero no 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 ha sido salamanca que barro porque la idea de que la universidad está vinculada a Europa y al desarrollo del conocimiento en Europa me la voy a cargar yo ahora anda ¿a dónde nos vamos? pues nos vamos a ir a Marruecos y nos vamos a ir con una señora silenciada oportunamente porque no ha interesado muy mucho pero que yo he rebuscado he levantado la alfombra y aquí tenemos a doña Fátima que 200 años antes de fundarse la universidad de Bolonia esta chica con su hermana entre ceja y ceja financia la construcción de una mezquita ella es hija de un señor acaudalado tenía su pastita venían de túnel se asientan en Marruecos una chica súper inquieta y pues eso como muy atípica para el momento actual año 800 para el momento de la época año 800 año 800 ni mil ni nada 800 800 de verdad sí o sea 80 años después de irse de aquí 800 vámonos año 800 no se fueron en 1500 bueno de llegar perdón que me he equivocado bueno después discutimos la idea y la marcha situémonos en el año 800 ella que bueno su padre fallece y hereda una considerable suma de dinerito cuando se va a Marruecos decide financiar la construcción de una mezquita y en de mientras esta chica con su hermana acuerda hacer un edificio un poquito más polivalente y aprovechando esa idea inicial de la mezquita elabora un diseño proyecto idea ella supervisa la construcción ella con su casco amarillo manita atrás su PRL y todo hecho y todo como Dios manda o sea todo pasado y dice bueno pues asociemos a esta mezquita la idea de una madrasa que no deja de ser un centro para impartir conocimiento en el mundo árabe y esa madrasa empieza a cobrar una cierta entidad hasta el punto en el que se convierte en un punto de confluencia de conocimiento entonces solo para señores pero con un matiz muy especial y es que no ponen pega a ningún tipo de procedencia ni de etnia es decir se forman judíos cristianos árabes se forman maimónides el filósofo judío se forma allí al laito del papa silvestre tercero y encima en esa época siendo mujer crea una mezquita y crea todo eso pero espera que es que lo guay lo guay viene ahora me ha apuntado el nombre de la universidad porque sigue vigente y de hecho mohamed quinto en 1960 le da un súper mega reconocimiento la categoría oficial de universidad ya reconocida porque antes que era madrasa antes era una escuela en el sentido más pues eso más de impartición de pero de asignaturas de conocimiento pero es que fijaos tenía llegó a tener 8000 estudiantes que procedían de todo el mundo que te la upo de ella no que peo que la upo vamos me río yo del Harvard para entrar en esa universidad porque se extendió tanto la fama que para entrar en esa universidad el alumno echaba su solicitud elegía al profe pero ahora el profe después de hacerte las pruebas de selección y tal antes de darte el diploma ¿decía quién entraba? te decía si eras apto o no apto y si eras apto si después estabas habilitado para impartir conocimiento no me vayas a manchar la marca de la ue como un doctorado totalmente dejadme por favor que os diga porque es la madrasa de carahuillín se llama bueno en 1940 se rehabilitó su biblioteca y hoy por hoy es un sitio de referencia con bueno pues con un impacto en todo el mundo brutal y fue una mujer ¿vale? se llamaba Fátima Alfiri una madrasa que también para que no lo sepa es una madre muy buena en Lucena o una madre muy grande una pedazo de madre bueno anda muchas gracias María gracias a vosotros chicos os tengo que decir que Madonna es mayor que Carlos Sobera Antonio y yo teníamos razón chavales y os tengo que decir también que la profesión que ha ejercido Carlos Sobera que seguramente muchos no sabíais es profesor de universidad en una matrasa en una matrasa muchas gracias a todos por poner las orejitas nosotros pusimos la radio hasta que nos volvamos a escuchar ojalá mañana jueves solo un consejo solo uno pero es gordo importante abusa la alegría que no hace inmune nada adiós